Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de Rugby porque el torneo del interior sigue su rumbo. Bueno, ya está confirmada la final que se va a jugar finalmente en Tucumán, porque en las semifinales Córdoba Athletic derrotó 30 a 14 al Jockey Club de Rosario. Recordamos, el elenco rosarino fue el que eliminó a Urucure. Mientras que Barista en Mendoza cayó ante el Universitario de Tucumán y dio la sorpresa al Universitario porque recordamos que el Universitario fue uno de los equipos que cayó frente precisamente a Urucure. Desde 32 a 28 el resultado final, por haber sido visitante universitario, se invierte en las localidades y por eso Universitario va a ser finalista en su casa, jugando nada más y nada menos que ante Córdoba Athletic que viene de consagrarse en el torneo de Córdoba y que quiere lograr otro campeonato más, en este caso en el torneo del interior. Hablando precisamente de este certamen, por el lado de Lele Chusa estuvimos realizando un balance con uno de los referentes, el experimentado Agustín Acosta, que va a referirse a este torneo, a lo que ha sido el año, a su citación, a Sudamérica 15, todo esto y mucho más y lo compartimos. Hace una semana de la finalización de este año, la verdad que siempre apostamos a llegar hasta el último partido, así que en lo personal con un gusto amargo en lo inmediato, sabemos que después cuando transitemos un poquito de tiempo a lo mejor miramos para atrás y nos sintamos conformes, pero ahora en lo inmediato con un poquito de sabor amargo porque queríamos más y estábamos para más. Eso en lo personal y después en lo grupal, también básicamente lo mismo por, como te digo, sabíamos que teníamos herramientas, ganamos muy buenos partidos y contra excelentes rivales, y bueno, también el grupo entiende que es el mejor nivel de la Argentina, contra el club es de lo más prestigio del país, y bueno, quedaron en una quinta posición es algo que nos hace sentir por ahí un poquito de orgullo desde el punto de vista de nuestra ciudad. Si uno repasa el año de Urucure, ha sido un año de varias conquistas más allá del sinsabor o el sabor amargo de haber quedado eliminado en la final en Córdoba, y después en lo que ha sido el torneo del interior quedar afuera tratando de buscar un lugar en las semifinales, pero si uno hace el repaso ve que ha ganado muchísimos partidos, más de los que ha perdido, y por supuesto que lo importante también es que ha quedado un recambio y chicos que han subido pensando en lo que viene también. Sí, sí, yo siendo uno de los más grandes o más experimentado, me formo contento, los más chicos tienen muchísimas ganas, mucha impronta, nos acoplamos bien y eso es un aspecto positivo, y como bien decís vos, para nosotros no es fácil y lo estamos obteniendo ya hace 15 años a este nivel, estar en los primeros puestos de coro, llegar a semifinales o finales, y ahora la apuesta no bajar los brazos en el final del año y si no salir a buscar otro torneo, que es de los más importantes, como te decía recién, salir a buscar, poner esos objetivos ambiciosos que es salir campeón, y bueno, estar a la altura, jugar digo, igual a los mejores equipos del país, y hasta ganarle a muchos de ellos, como por ejemplo FUCAE, Universitario Tucumán, TARCO, la verdad que nos pone muy contentos. Agustín, ¿qué faltó en el partido ante Zocca y de Rosario para quedarse con el triunfo, en un partido donde, sobre todo en el primer tiempo, fueron ampliamente superiores, pero que por ahí no se pudo capitalizar en el resultado? Sí, nos sentimos muy bien en el primer tiempo, la obtención teníamos prácticamente todas las pelotas, entonces estábamos cómodos, arrancamos teniendo un muy buen paso en el marcador, creo que arrancamos algo así como 9 a 0, entonces también eso nos funcionó bien, y bueno, no hicimos la diferencia de puntos que hubiésemos necesitado en ese primer tiempo, y en el segundo tiempo, sin lugar a dudas, estos equipos con la jerarquía de jugadores que tienen, también tienen sus herramientas, y bueno, fue lo que pasó, de visitante por ahí también, sin lugar a dudas, nos cuesta un poco más, pero hasta el último segundo del partido fue que nos encontramos chances, es más, creo yo que estábamos para ganarlo, y bueno, como te digo, es el sin sabor el resultado que te queda en el último segundo de haberlo perdido, y bueno, ya con una semana, sabiendo que salimos quinto del torneo nacional, que nos da orgullo por nosotros, por el club, por nuestra ciudad, y eso reconforte un poquito el sabor a moro que quedó. Lo tranquilo que por ahí he dejado, lo que ocurre, es que son detalles los que hay que pulir para lo que viene, y que hay un grupo que va a ser protagonista, por lo menos en el corto y mediano plazo, incluso que también puede serlo en lo largo, porque, como decíamos, hay un gran plantel que tiene mucho hambre de Groll, y que se ha acostumbrado también a pelear por cosas importantes. Sí, como bien decías vos, yo se lo dije a los chicos, a ver, nuestro deber o mi obligación, nuestra obligación, es darle sostén y aconsejarlo, o darle nuestra, digamos, experiencia a los más chicos. En este punto, en el campeonato de Córdoba, se dejó todo, no fue el resultado que queríamos, que buscamos, y bueno, no fue este año. Bueno, en el torno nacional, sin duda, otros equipos tienen su herramienta y buscan sus méritos, y es un lugar donde tenemos que ser mejores, tenemos que seguir mejorando y entrenando, pero estamos conscientes que, como te digo, este es un proceso de 15 años, lo más grande entendemos que muchas veces pierdas el deporte, otras tantas nos tocó ganar, y bueno, está en el espíritu de cada uno como deportista, de redoblar el esfuerzo, buscar hacer mejor, pulir esas pequeñas deficiencias que tuvimos, y salir a buscar el año que viene, en el 2024, todos los partidos, todos los torneos que uno cubre tenga que disputar. Borja, recién hablaba de que había que mejorar de visitante, y en la contracara, en condición de local, no perdieron ni un partido en condición de local en Soles del Oeste, fueron ampliamente superiores en varios de los encuentros, algunos partidos más apretados que otros quizás, pero siempre quedándose con el triunfo, lo cual termina siendo muy importante a la hora de llegar a instancias decisivas. Sí, sin lugar a dudas, nos sienten muy cómodos jugando en casa, lo vivimos así, lo disfrutamos así, y es más, a los rivales les incomoda, no les gusta, no comparten la forma de jugar que tienen el curé, y bueno, ahí sí lo podemos introducir en resultados. Por ahí, cuando salimos, nos cuesta sentarnos un poquito más, si bien estamos acostumbrados a los viajes, de todos modos, como decimos, tenemos que pulir eso, tenemos que jugar de igual a igual, tanto de local como de siente, que entiendo que lo hacemos, pero bueno, como te digo, también los rivales juegan, y gracias a Dios que nos hacen fuerte, era uno de los objetivos que nos habíamos planteado, desde ya del comienzo del 2023, hacernos fuerte, tener un buen año de local, entonces, bueno, después el resto de los partidos se va acomodando, o va siendo todo más fácil. Las dos últimas, Agustín, la primera tiene que ver con el plantel, no los estoy retirando para nada, porque han demostrado que están a la altura de jugar un torneo, torneos así tan importantes, pero se han hablado con los más experimentados, para ver si van a continuar todos para el año que viene, ¿cómo lo ven al respecto? Mira, lo que hicimos después de haber terminado estos dos campeonatos, es descansar, esta semana prácticamente nos hablamos poco y nada, sin lugar a dudas que nos debemos un cierre, ese cierre lo vamos a tener, a lo mejor los más experimentados, los jugadores más grandes, siempre estamos juntos, nos vamos planificando, de la mano de nuestro capitán Juan Cruz Zignetti, y sí, ojalá, en lo personal según preguntas, ojalá que sí en todos, lo más grande, somos un club del interior, y nos necesitamos, necesitamos a lo más grande, necesitamos a los más chicos que, a lo mejor tienen pensado y se estudiar a Córdoba, necesitamos a los del medio que están empezando a trabajar, y por ahí se les complica, la verdad que, la competencia interna, la competencia sana, y la cantidad de jugadores, es lo que hace que Urucure, mejore, y se plantee objetivos cada vez más ambiciosos. La última, Agustín, bueno, a lo personal, más allá de, lo decíamos, por ahí, haber querido conquistar algo con Urucure, también se cierra un año bueno en lo personal, con lo que también fue la convocatoria a Sudamérica 15, teniendo contacto a nivel internacional, me imagino que se hará de la mejor forma este año. Sí, siempre abierto, yo siempre yo soy un agradecido a mi club, a Urucure, pero cualquier situación que llegue, es muy bien recibida, y la verdad que a uno lo reconforta en lo personal. Yo este año me voy a Urucure, y bueno, es lo que me comprometí, me responsabilicé, y es lo que di, todo lo que estaba me alcanzando como jugador, para que a mi club, a mi familia, a mi ciudad, le vaya lo mejor posible. Espero abertar la altura, y como te digo, sí, terminar el 2023 con muchas ganas, y descansar, y enfocar el 2024, regalando apuestas, como te digo, porque no me quedo conforme, y siempre, como jugador, uno quiere dar un paso hacia adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!